Buenas tardes, hoy es la primera sesión del seminario de Historia de la Informática de este curso 23-24 y tenemos a Yolanda Ortega que ya está jubilada pero no inactiva, por eso la tenemos aquí y esperemos que en algunas ocasiones más para poder seguir disfrutando de su presencia, de su conocimiento. En este caso nos va a hablar de uno de los premios Turing, ya sabéis que todos los años estamos intentando presentar al menos un premio Turing como parte del seminario y hoy nos hablará de uno de los creo que más antiguos que es Etzker Weaver Dijkstra, no sé cómo se pronuncia en holandés, y bueno, artífice de muchas de las cosas que por lo menos yo cuento tanto en fundamentos de algoritmia como en métodos algorítmicos, así que espero que haya por aquí alguno de mis alumnos y pueda disfrutar de todo lo que nos cuente Yolanda, tanto de su persona como de todas sus aportaciones científicas. Entonces, y bueno, muchas gracias a todos por venir y aquí os dejo con nuestra querida Yolanda. Bueno, muchas gracias Clara por esta amable presentación. Bueno, y muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a escucharme, me espero no defraudaros demasiado. Hay muchísimo material sobre Dijkstra porque es que hizo muchísimas cosas y bueno, pues esto es dar unas pinceladas y también contar muchas anécdotas, muchas cosas, pero no demasiadas porque entonces no me iba a enrollar demasiado y no me iba a dar. De hecho, no sé si he preparado demasiado material y voy a tener que ir cortando en algún sitio. Entonces, bueno, Dijkstra siempre empezaba sus clases o solía empezar sus clases poniendo alguna frase curiosa, alguna cita. Entonces, bueno, podéis encontrar en internet pero montones de frases y de aforismos sobre ciencias de la computación, sobre informática en general, de Dijkstra. De hecho, hay páginas completas dedicadas solo a él, aparte de la Wikicode y tal. Bueno, hay muchas de ellas. Yo he elegido esta, la de la que se refiere a que testear un programa solo puede ser utilizado para mostrar la presencia de errores pero nunca su ausencia. Y bueno, es una frase que por lo menos en nuestro entorno siempre hemos utilizado mucho porque es precisamente lo que nosotros procuramos enseñar en algunas de las asignaturas que tenemos en estas, tanto en informática como en matemáticas, cuando enseñamos a programar. Bueno, entonces, también se dice que Dijkstra siempre daba sus clases exclusivamente con pizarra y con tiza. Pero bueno, yo no tengo ni el carisma de Dijkstra ni la elocuencia que tenía Dijkstra, entonces, bueno, con solamente estas herramientas iba a quedar muy pobre la presentación, os ibais a aburrir mucho, así que, bueno, pues he recurrido a varias cosas más técnicas que a lo mejor Dijkstra abominaría de ellas probablemente. Pero bueno, también es cierto que él trabajó mucho, bueno, ya veréis, que eran otros tiempos también, a lo mejor hoy en día pues hubiera hecho las cosas de otra manera. Bueno, entonces, el título de la charla es este y se dice Esgar vive Dijkstra y se dice Dijkstra, no sé por qué alguien se empeñaba en que no se decía, pero en holandés, que lo he escuchado yo en una entrevista que le hacían y lo pronunciaba así la presentadora, así que digo yo que entonces se pronunciará de esta forma. Bueno, entonces, el título, el programador humilde. Bueno, quizás, sí, este cómo va, lo de humilde, los que han tenido la suerte de conocer personalmente o coincidir con él en algún congreso, con Dijkstra, ¿no?, pues dirán, no, esto de humilde no pega, no es el adjetivo más adecuado para Dijkstra y efectivamente, ¿no? De hecho, Alancay, que es otro premio Turing, ¿no?, entonces en una charla, entonces afirmaba que en informática todo el mundo sabe que la arrogancia se mide en nanodáistras. Bueno, pero bueno, o sea, ¿por qué he escogido este título? Bueno, porque en realidad es el título de su discurso cuando aceptó el premio Turing, precisamente su discurso se titula así, el programador humilde. ¿Y por qué lo tituló así? Él no se refería exactamente a él mismo, ¿no?, en humildad, porque no lo era y para nada, o sea, y además él era consciente de que era arrogante hasta, vamos, hasta límites insospechados, ¿no? Pero sí que lo que él decía es que los programadores, no solo los buenos programadores, los programadores que realmente tienen validez son aquellos que son conscientes de lo pequeños que son sus cerebros para poder abordar la complejidad del software, ¿no? O sea, y por eso había que acercarse de forma humilde a lo que era la programación. De hecho, a ver si me aclaro yo con el mando este, bueno, esta es una, es un extracto casi, podría ser el párrafo final de su discurso, en el cual, bueno, pues lo que dice es eso, ¿no? Que haremos un trabajo mejor de programación si somos conscientes de la dificultad que supone esto de programar, ¿vale? Y, bueno, esto es en el año 72 cuando recibe el premio Turing, entonces, bueno, por aquel entonces, bueno, ya existía mucha, la programación ya estaba bastante, digamos, asentada en el sentido que había, de hecho, había un boom, ¿no?, de programación, pero es verdad que, bueno, pues había gente que pensaba que eso de programar es muy fácil, ¿verdad? Eso algunos colegas nuestros de matemáticas pensaban eso, ¿no? Programar, esto es muy fácil, ¿no?, pero no, ¿eh? Y, entonces, bueno, pues a eso se refiere, ¿eh? Entonces, la última frase, como veis, es el very humble, ¿no?, muy humilde programador, por eso de ahí viene. Bueno, pues, entonces, en realidad, bueno, os he puesto el premio Turing este. I had to make up my mind, either to stop programming and become a real respectable theoretical physicist or to carry my study of physics to a formal completion only with minimum of effort and to become, yes, what, a programmer? But was that a respectable profession? For after all, it was programming. Where was the sound body of knowledge that could support it as an intellectually respectable discipline? I remember quite vividly how I envied my hardware colleagues who, when asked about their professional competence, could at least point out that they knew everything about vacuum tubes and amplifiers and the rest. Whereas I felt that when faced with that question, I would stand empty-handed. Full of misgivings, I knocked on Van Wengeren's office door, asking him whether I could speak to him for a moment. When I left his office a number of hours later, I was another person. For after having listened to my problems patiently, he agreed that up till that moment, there wasn't much of programming discipline. But then he went on to explain quietly that automatic computers were here to stay, that we were just at the beginning, and couldn't I be one of the persons called to make programming a respectable discipline in the years to come? This was a turning point in my life, and I completed my study of physics formally as quickly as I could. One moral of the above story is, of course, that we must be very careful when we give advice to younger people. Sometimes they follow it. Well, no sé si habéis podido leer los subtítulos, porque han quedado muy chiquititos, y si habéis podido entender el inglés, bueno, habla relativamente despacio, pero bueno, como veis, Dyson ha estado muy preocupado, porque en aquellos tiempos la programación, bueno, está hablando de mucho más adelante del 72, era más atrás, pero que aquello no estaba, no era una disciplina respetable, entonces, bueno, pues que, entonces, bueno, pues, él cuenta la anécdota de ese momento que supuso un gran cambio, en su carrera profesional, porque se dedicó a las ciencias de la computación, y yo creo que también fue un hito, o que cambió la historia de las ciencias de la computación tal como la conocemos, porque si se hubiera dedicado a ser físico-teórico, pues probablemente nos hubiéramos perdido, claro, todas sus contribuciones, que, bueno, algunos otros hubieran sacado cosas parecidas, a ver, ¿no?, todo evoluciona, no alguien, tampoco es realmente único, pero, bueno, yo creo que hubieran sido las cosas, pues, diferentes, ¿no?, así que, bueno, refleja ese momento. Esto es parte del discurso, como ya digo, el discurso está lleno de reflexiones sobre la programación, y sobre, resulta muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el año, ¿no?, en el que se hacía ese discurso, y, bueno, yo creo que es una lectura recomendada para todo aquel que quiera aspirar, ¿no?, a estudiar, a ser algo en ciencias de la computación, bueno, resulta a veces difícil utilizar el vocabulario correcto, porque es científico computacional, o como decimos aquí, porque, ¿no?, computer science, ¿no?, science es en inglés, ¿no?, pero, bueno, porque informático es algo más general, ¿no?, informático, y aquí es más la parte, digamos, más teórica, más matemática de la informática. Entonces, bueno, pues, para cualquiera, recomiendo su lectura, lo podéis encontrar en internet fácilmente, tanto la versión original, como en inglés, como la versión en español traducida, y también podéis, como veis aquí, esto es un trocito de los vídeos, pero hay los vídeos, lo que pasa que es solamente el sonido, o sea, no está grabado él dando el discurso, pero, bueno, lo podéis entonces escuchar. Bueno, pues, ha sido un preámbulo un poquito largo, bueno, todavía esta frase también es importante en relación a lo que hablábamos antes, ¿no?, cuando él, pues, se decide, ¿no?, a decir, voy a sentar las bases de la ciencia de la computación, entonces, también una frase que se cita mucho de él, ¿no?, de que la ciencia de la computación es, a los computadores, pues, como sería la astronomía a los telescopios. Pero, bueno, de hecho, es que, en realidad, el término computer science no era muy de alagrado de Dijkstra, porque él pensaba o lo comparaba como si dijéramos, pues, para nombrásemos la astronomía, como la ciencia del telescopio, es lo mismo, ¿no?, o sea, que estamos diciendo, las ciencias del computador, ¿no?, en inglés es computer science, aquí decimos de computación, pero en inglés es del computador, pues, sería lo mismo. Y él, bueno, también, además, lo que defendía es que había que separar un poco, ¿no?, los intereses que tenían los científicos de los que tenían los ingenieros. Pensando en los científicos, ¿no?, la parte más de software, de los ingenieros la parte más de hardware, ¿no?, referido a la parte, a lo que es la informática. Entonces, aunque si bien es importante que luego ahí se podía sacar mucho provecho si colaboraban juntos, pero que había que tener en cuenta bien claro que se separasen. De hecho, él pensaba que si teníamos la descripción de una máquina, descripción lógica del comportamiento de una máquina, pues, que en realidad podíamos pasar del hardware y entonces, pues, centrarnos en la parte de diseño de los programas al margen de ejecutarlos en ninguna máquina. Y realmente eso es lo que él hacía. En general, en sus escritos, ya veremos que presumía de no ejecutar ninguno de sus programas. Él no tenía ningún interés en la parte de ejecución y, de hecho, abominaba también del pensamiento operacional, de la semántica operacional, porque decía que estaba demasiado ligada a las máquinas. Entonces, él prefería otro tipo de semántica. Bueno, bueno, digo, entonces, pasado este plábulo, esto sería la organización de la charla. Y luego vamos a ver su biografía. Después, entonces, bueno, veremos un poquito las publicaciones más importantes. Y también hablaremos de su personalidad. Era un personaje realmente curioso y, bueno, se ponemos a estar horas hablando de sus particularidades. De las contribuciones científicas son tantas. Pero, bueno, me he limitado a coger tres, quizá porque las son las que más me gustan o porque las que me sabía mejor. Bueno, pensad lo que queráis, pero no daba para mal. Bueno, de hecho, no sé si va a dar para tanto. Y entonces, es el famoso algoritmo del camino mínimo, que seguro que, no sé si a lo mejor los más jóvenes ya lo habéis llegado a ver, los más estudiantes que estáis aquí. El diseño de programas, que ese, si no lo habéis visto todavía, seguro que lo sufriréis a lo largo de la carrera. Y el problema de la exclusión mutua en la programación concurrente. Bueno, y terminaremos hablando un poquito del legado de Dijkstra, que es, como veis, muy amplio. Bueno, empezamos con su biografía. Dijkstra nace en Rotterdam, en los Países Bajos, en 1930. su padre era químico, era profesor en un instituto y su madre era matemática. Lo que pasa es que nunca ejerció como tal. O sea, tenía estudios, tenía formación matemática, pero sí que le influyó en la forma de abordar las matemáticas y ese afán siempre de buscar la elegancia de las matemáticas. Bueno, entonces, bueno, hace sus estudios, en el instituto termina y entonces empieza en la Universidad de Leiden estudios de matemáticas y físicas porque su objetivo era convertirse en un físico teórico. Entonces, lo que pasa es que en 1951 su padre le sugiere hacer cursar un curso simplemente de tres semanas, un curso pequeñito de programación en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Tiene que tener en cuenta que en esos años los ordenadores habían surgido en los años 40. De hecho, se había desarrollado sobre todo mucho en la época de la Segunda Guerra Mundial, claro, por ejemplo, para descifrarnos la máquina enigma y esas cosas. Entonces, la programación era una cosa un poquito poco extendida. Ya empezaba a haber, pero había poco y, bueno, pues, de hecho, él presume siempre que el primer programador holandés fue, según él. Bueno, en cualquier caso, en Holanda probablemente no había cursos de programación y por eso se fue allí a hacer el curso. Y esto también le supuso encontrarse allí con este hombre que ha hablado antes, con el Van Vingarten, este que ha comentado antes, que fue el que le convenció para que siguiera trabajando para centrar las bases de la ciencia de la computación, porque también estaba haciendo el curso. Este hombre era el director del centro de matemáticas en Amsterdam y entonces le ofreció pues una, había hecho el curso de programación, pues le ofreció, como no había programadores, pues le ofreció una plaza de programador allí en él, en el Mathematics Center de Amsterdam. Lo que tenéis que tener en cuenta es que en aquellos tiempos no había ningún computador en este centro, sino que lo estaban construyendo, es decir, que lo habían contratado para programar sobre algo que no existía, pero bueno, así eran las cosas como funcionaban. Y esto era tiempo parcial, o sea, mientras seguía con sus estudios ahí para ser físico-teórico y ahí es donde surge esa duda, ¿no?, de a qué me voy a dedicar y al final decide dedicarse a ciencias de la computación. Entonces, ya por fin, bueno, se gradúa, termina los estudios, ya los de física teórica, ¿no?, los termina, pero bueno, luego hace, entonces, bueno, antes de, de hacer la tesis se casa con María Debetz, bueno, para los más allegados Ría, ella la conoce en el centro este de matemáticas y era programadora, de hecho, él le dio clases a ella con otras cuantas más, ¿no?, y ahí la conoce. Y bueno, en relación con el matrimonio de María, bueno, María estuvo con él hasta que murió, estuvieron juntos, estaban muy unidos, pero la anécdota graciosa o curiosa es cuando se casaron, cuando se casaron en el acta de matrimonio se había que poner una profesión, de este tenía que poner una profesión y entonces intentó poner programador, pero el funcionario de turno dijo eso que es, ¿no?, es como lo que ha dicho en la charla, ¿no?, eso no es una profesión, ¿no?, y tuvo que poner entonces físico teórico y así se quedó, bueno, anécdotas aparte, entonces, bueno, pues en el 59 ya terminó la tesis, presentó la tesis doctoral, como veis, era algo sobre, pues la comunicación, ¿no?, con el computador, ¿no?, y entonces, luego ya, pues le ofrecen una plaza de profesor en la Universidad Técnica de Joven, allí le ofrecen de matemática, vamos, en el departamento de matemáticas, ¿vale?, porque ahí no había todavía ningún departamento de ciencias de la computación ni nada parecido, pasa que él se crea un pequeño grupo, ¿no?, de estudiantes, de tal, de colaboradores, ¿no?, que trabajan sobre ciencias de la computación, bueno, entonces, bueno, se instala ahí en iHoven y lo que pasa es que, bueno, pues al cabo de unos años, pues empiezan las cosas, bueno, pues, empiezan a ir un poco las cosas un poquito mal, ¿no?, ahí, pues, ¿qué es lo que pasa? Esto lo hemos sufrido algunos, ¿verdad?, en matemáticas, ¿no?, los matemáticos lo miran con recelo a esta gente que se dedica a programar, eso no son matemáticas, ese tipo de cuestiones, pues las debía de sufrir también la extra y entonces, bueno, pues le hacen un poco el vacío, también, pues parece ser que la primera tesis que presenta, bueno, un doctorando suyo, pues la medio rechazan y, bueno, el caso es que, bueno, pues cae un poco en depresión, alguien que conozca desde este hombre se deprimía, pues parece ser que sí, a lo que luego dice él mismo, tampoco es que le durara mucho, bueno, unos seis meses, dice, pero bueno, ahí estuvo, entonces, bueno, lo pasó un poquito mal, pero bueno, se acabó, se acabó recuperando, pero él lo achacaba la envidia, decían que pasó de ser un colega estimado a ser una competencia peligrosa, para los que estaban allí, bueno, entonces, continúa, en el año 72 es cuando hemos comentado que recibe el perimbo Turing, en base, pues a todo lo que él estaba trabajando, de ver la programación como algo que tuviera una base intelectual, o sea, que fuera una disciplina respetable, intelectualmente, de buscar, entonces, la forma de hacer las cosas, con una metodología, de todo lo que él iba sacando sobre ciencias de la computación, pues todo eso es por lo que recibe el premio Turing. En el año 73, Borros Corporation, que es una empresa americana, por aquel entonces innovadora, que se dedica a manufacturar computadores, pues entonces le ofrece una plaza de investigador. Eso no significa que se vaya a Estados Unidos, se queda allí en Holanda, pero trabaja a tiempo parcial entonces, en la universidad de Inhove, ya entonces le cambia la vida totalmente porque solo va una vez a la semana allí a la universidad y el resto está en su estudio en su casa, es una habitación donde tiene ahí su máquina de escribir y dos teléfonos y uno de ellos puede utilizarlo para llamar a todo el mundo que lo paga la compañía, la Borros, para hablar con el resto de gente. Eso también hace que al estar así con un océano por en medio de sus empleadores, bueno, pues que aunque a él ya le gustaba escribir informes, ya lo había hecho antes, pero bueno, para escribir con más detalle y con más cuidado pues todos esos informes que intercambiaría con la empresa de lo que estaba haciendo allí mientras estaba en Holanda. La anécdota curiosa es que claro, él ponía abajo en sus informes la dirección de su casa porque era lo que tenía y entonces la gente empezó a pensar, algunos empezaron a pensar que es que la compañía esta había puesto alguna sede allí en Holanda, de la compañía, pero no. Bueno, el caso es que allí siguió trabajando hasta que en el 84 ya sí que le ofrecieron la Universidad de Austin en Texas, pues le ofreció una cátedra y ahí ya sí que se trasladó. Bueno, ahí se afinco y se mimetizó con los tejanos, de hecho, pues adquirió como indumentaria el sombrero tejano. Bueno, esto que es así como veis como una especie de collarcito que lleva así como un gran medallón y va colgando el cuero que también es típico tejano por lo visto. Bueno, unos pantalones cortos que no deben ser típicos tejanos pero bueno, debe ser que hacía mucho calor allí y entonces él ya pues decidió que se ponía los pantalones cortos y unas sandalias. Entonces, bueno, a lo mejor el atuendo era un poco incongruente pero da igual porque muchos de sus discípulos pues también lo imitaron y entonces iban también con sus pantalones cortos las sandalias y luego la sandalias lo rotejan. Bueno, el caso es que allí bueno, pues vivió hasta que en el 99 se jubiló y entonces ya pues bueno, no tengo apunta en qué año se traslada de nuevo ya a Holanda, se vuelve a Holanda pero ya los últimos tampoco es que decir muere, fallece en el 2002 de un cáncer parece que estuvo bastante tiempo con ese cáncer entonces probablemente eso cuando se jubilase ya pues no lo sé pero se trasladaría pronto ahí y ya fallece. Bueno, esto en cuanto a la bibliografía. Publicaciones. Bueno, pues de publicaciones seleccionan unas cuantas y de hecho pues no creo que me vaya a dar tiempo a hablar de todas ellas pero bueno, una de las más famosas es esta, es una nota sobre dos problemas relativos a grafos. Aquí es donde aparece el famoso algoritmo de camino mínimo. Es uno de los dos problemas que presenta ahí que luego os hablaré con detalle de eso. El otro problema es el de los árboles de expansión mínima. Entonces aparece ahí un algoritmo que es un poco como es casi una versión del de Prim. Yo cuando lo vi digo pero esto no es el de Prim y tal y entonces él lo compara con el de Kruskal pero en realidad es de Prim. Es de las mismas épocas el de Prim. O sea, aunque aparece ahí el 59 en realidad esto lo hace en el 56 pero lo publican en el 59 y el de Prim es del 57 me parece que he visto yo pero bueno, el caso es que aparecen esos dos algoritmos y la verdad es que bueno, el artículo son tres páginas no tiene más eso sí, sin ejemplos sin código o sea, descripción de los dos algoritmos y ya está. No era muy amigo de ejemplos ni de cosas de esas pero pensaba que todo eso eran magatelas y formas de gente que no sabía realmente pensar bien. Otro artículo importante es en la programación recursiva en la cual esto es importante porque también aunque aquí esta otra publicación sobre algo el 60 sobre la programación de algo el 60 en los años 58-59 estuvo participando en las reuniones que había del comité correspondiente que estaba diseñando el lenguaje bueno para los más jóvenes que no sabéis este lenguaje algo el 60 bueno 60 es por el año por si no habéis caído se llamaba así algo el 60 porque debía haber la verdad que no investigaba eso debía haber otros algoles de otros años no lo sé pero este era el del 60 que es cuando sacan el informe oficial de algo el 60 entonces él estuvo en esas y la verdad es que al final no aparece en el informe son 13 autoridades sin ninguno es de extra porque bueno supongo que como su personalidad era un poco fuerte pues al final por desavenencias con la mayoría pues se debió de largar en el último momento y no firmó el informe pero sí que ha influido en varias cosas de algo el 60 y una de ellas por ejemplo es en la introducción explícita de la recursión que bueno pues había tratado como veis en esos años entonces este primer es algo que hizo bueno él hizo unas notas para claro el informe del algo el 60 pues para no es muy para no sirve para aprender el lenguaje entonces él hizo unas notas para dar un curso sobre algo para aprender algo el 60 y a partir de esas notas que estaban en holandés pues es cuando luego publica este primer que además el primer incluye también el informe oficial del algo el 60 bueno este también es un de solución para un problema en programación en programming control aquí se puede decir que es el primer sitio el sitio donde aparece el primer algoritmo concurrente aquí bueno expone el problema es cuando introduce el problema de la exclusión mutua realmente en otros escritos pero que no son publicaciones estrictamente dichas o sea de estas que estos son en revistas y cosas así pues aparece ya el problema de la exclusión mutua en algunos anteriores pero aquí es el primero que aparece publicado y entonces bueno pues introduce lo de las secciones críticas y todas esas cosas esto consiste también es un no sé si este es solo una página o dos también son artículos muy cortos les pone el problema la solución y demuestra que es correcta pero bueno aquí ya sí que se explaya más este de cooperating sequential processes aquí ya sí que son 70 páginas estos son unas notas para un curso para un curso de un semestre otoño del 65 y aquí ya vienen pues todas muchas nociones que realmente él ya había metido en otros escritos más particulares propios suyos y entonces bueno pues aquí lo recoge todo pues porque es para un curso que estaba enseñando en la universidad entonces aparecen cosas como lo de los semáforos bueno el interbloqueo y bueno el problema el problema del banquero el algoritmo del banquero y todo este tipo de cuestiones pues aparecen en este en este artículo bueno ya digo son unas notas de curso este artículo también es importante la estructura de 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 este H que son las siglas de la Técnice Hochschule que es escuela superior técnica de Einhofen vale esto en realidad es un sistema operativo o sea lo que la desarrolla es un sistema operativo entonces bueno pues es importante porque aquí se establece es un sistema operativo que él diseña por capas por capas de software bien separadas y eso sirve de base para sistemas operativos posteriores o sea le acogen le digo que muchas de las cosas que hace Daistra pues sienta base para todos los que vienen detrás y bueno y uno de los más famosos es este del GoTo considerado dañino más que peligroso dañino y bueno este también es muy conocido está en el año 68 bueno para lo mejor alguno no sabe lo que es un GoTo no lo sé porque algunos ya como ya no se enseña como ya no existe no la instrucción GoTo no un salto condicional o incondicional a una parte del programa entonces bueno pues esta es la base de la programación estructurada es evitar los GoTo en realidad no es un artículo este es simplemente una carta ¿vale? una carta al editor de la revista ACM de Communication of ACM y la verdad es que esto bueno causó mucho impacto y incluso el término este el Considered Hartford luego se ha utilizado para muchísimas cosas para muchísimos artículos ¿no? Nietzsche leía en algún sitio que al principio del año 2000 había como 65 artículos de gran impacto en ciencias de la computación y cosas relacionadas que utilizaban lo de Considered Hartford en realidad es un cliché que ya utilizaban en los titulares de los periódicos ¿no? mucho antes que lo usara que lo usara Daistra o sea que no es original suyo pero bueno quiere decir que en el área de la informática causó mucho impacto y causó mucho revuelo todo esto ¿no? y tuvo mucha influencia y en el año 87 pues un no recuerdo cómo se llamaba el señor bueno alguien escribió precisamente también otra carta ¿no? para la revista esta en la cual lo titulaba así como Go to statement consider it hurtful consider it hurtful es decir que el artículo este había sido dañino para la programación porque si lo leéis también es muy cordial es una carta y ocupa muy poquito pero él decía que esto que había hecho mucho daño porque en muchos sitios donde se podía utilizar el Go to y solventar el problema sencillamente pues había que buscar ahí las triquiñuelas para no usar el Go to y al final salían pues eso programas muy retorcidos muy eso para no usar el Go to y que con el Go to en cambio bueno aquello se hacía con muchas menos líneas de código bueno uno puede estar de acuerdo ¿no? pero ahí está pero es que a partir de eso salieron otro montón de cartas más ¿no? pues esto fue no sé si en marzo pues en mayo o en abril había otro montón de cartas más ¿no? unas a favor otras en contra ¿no? sobre eso o sea que al cabo habían pasado pues eso 20 años y todavía seguían con la polémica ¿no? del este así que bueno creo que la esta también acabó poniendo alguna respuesta a todo ello seguro que lo encontráis en internet bueno seguimos con las publicaciones este también es importante Notions in Structured Programming ¿no? en relación con lo que hemos visto del Go to ¿no? pues la formación estructurada de hecho esto en realidad estas notas están en un formato como cartas a sí mismo porque decía Daistra que necesitaba poner todas sus ideas todas esas que tenía en la cabeza que generaba demasiadas ponerlas un poco en orden y que además le sirvió de fue un como algo terapéutico para él porque esta es la época en la que estaba deprimido no sé si os acordáis que os dije que hubo una vez que estuvo deprimido pues entonces le sirvió también como algo terapéutico bueno todo esto entonces luego pues luego fue reuniendo ya pues para hacer otras publicaciones esta quizá no es muy famosa esta del 74 pero me gusta mucho el título porque la programación como una disciplina de naturaleza matemática y quizá porque a mí me recuerda cuando yo daba clases intentaba que los alumnos entendieran esto que programar y todo lo que se ve pues que realmente tiene una naturaleza matemática la verdad es que no tenía mucho éxito no lo intentaban pero bueno entonces pero digo no es no es de las más conocidas quizá porque tampoco es que ahí vengan cosas muy técnicas sino más bien son un poco como reflexiones de lo que lo que debería ser la programación y están recogidas luego posteriormente en otros escritos bueno en otras publicaciones esta publicación también es curiosa esta de sistemas autoestabilizantes de hecho el término autoestabilizante el vacuño daisacuño muchos términos lo que pasa es que recordamos cuáles fueron todos ellos y ya los tenemos incorporados y no sabemos de dónde han venido bueno entonces este artículo en realidad no tuvo mucho impacto en sus tiempos pero en el año creo que en el 83 o así bueno Leslie Lamport en una conferencia sobre sobre sistemas distribuidos del ACM pues entonces hice hincapié sobre sobre este sobre este este artículo y ya pues bueno recalcó su importancia y de hecho en el año 2002 bueno esta esta conferencia ¿no? del ACM sobre sistemas distribuidos pues tiene un premio desde hace no sé cuántos años pero tiene un premio al artículo más influyente en el área y en el 2002 se lo dieron a este artículo o sea que era del 74 así que y de hecho en el 2003 cuando Daestra ya había fallecido pues ese premio cambió su nombre y ahora se llama premio de Daestra ¿vale? es ACM Daestra's Award de sistemas bueno en sistemas distribuidos bueno este es muy famoso a Disciplina of Programming este es un libro ¿vale? sobre lo que él defendió siempre ¿no? esta parte y que veremos pues un ejemplo si no me da tiempo si no me paso de tiempo pues sobre que en lugar de verificar los programas a posteriori como tradicionalmente se hacía se diseñaba un programa luego se verificaba bueno si es que se verificaba pero lo que propone es al contrario es diseñar el algoritmo de forma que ya sea correcto que no tengamos que verificarlo a posteriori sino que no salga ya directamente correcto esto es lo que aparece todo el libro está dedicado a eso y a ejemplos ¿no? que que muestran esta técnica esta es sobre detección de la terminación en computaciones difusas y también es importante ya hasta ahora todas las publicaciones eran con él en solitario ¿vale? la mayoría de sus publicaciones son en solitario pero bueno esta sí que es con Solten con uno de sus colaboradores y esta otra Amethoso Programming bueno tiene dos fechas porque una es la digamos la original en holandés porque también era un curso para para estudiantes de primer curso de primer año y entonces bueno pues un método de programación lo que hacían es utilizar nuestras técnicas que se habían visto aquí en la disciplina Programming pues para un curso y entonces en el 88 publican la versión en inglés con uno de sus colaboradores y bueno y esta quizá no a lo mejor no sea demasiado conocida pero bueno también a mí me ha gustado mucho el título la crueldad de enseñar ciencia de la computación y también es bastante de reflexiones sobre qué significa enseñar y una de las cosas que por ejemplo podéis leer ahí y que a mí me sigue chocando porque estamos hablando del año 88 estamos en el 2023 y tengo la misma impresión es plantearse cuál es el rol de una universidad si enseñar a sus graduados pues capacitarlos para un trabajo que podíamos llamar pues digamos inicial o básico o sea enseñarles herramientas que puedan emplear directamente en los trabajos que actualmente existen y los tienes listos para trabajar o enseñarles entonces o lograr que consigan un buen bagaje intelectual cultural y básico sobre bueno en este caso sobre ciencias de la computación que les pueda servir durante muchos años y durante toda su vida o sea que en aquellos años ya estaban discutiendo sobre eso y aquí seguimos creo bueno yo ya no discuto sobre nada pero supongo que muchos de aquí discutiréis sobre eso qué es más importante y cuál debería ser el papel de las universidades o sea que todo esto está vigente todavía a pesar de todos los años que han pasado de verdad os recomiendo leer muchas de las cosas de Daistra porque os sorprenderéis de decir pero ya en aquel entonces teníamos estos problemas y no los hemos solucionado eso es lo triste bueno y por último esta del año 90 de un cálculo de predicados bueno donde en realidad lo que hace es desarrollar lo que ha introducido en A Discipline of Programming donde ahí mete lo que se llaman las 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 precondiciones más débiles y todo eso bueno pues lo que hace es todo un desarrollo lógico para ello junto con con Solten bueno oye por supuesto si tenéis preguntas hacerlas que ahí todos callados bueno puede parecer que a lo mejor bueno y si uno mira claro el número de publicaciones me parece que eran como 40 publicaciones y en revistas 30 o así bueno de ese orden en lo que era pues lo que se llaman conference papers o sea actas de congresos podríamos llamarle que muchas de ellas además son sin revisores porque son a lo mejor las actas de lo que daba el curso de verano de Mardorvedo que muchos habéis estado por allí y luego pues tenéis capítulos de libros colaboraciones y cosas así y bueno pues podría parecer que no es mucho o sea que para mí no era muy prolífico pero no es todo lo contrario realmente Daistra era muy prolífico escribiendo muchísimo y es porque todo muchas de las cosas que escribía lo que se llama esto la serie EWD que son las si no os habéis dado cuenta son sus iniciales bueno ¿de dónde surge todo esto? ¿o qué consiste esto? bueno pues en realidad todo esto él lo cuenta bueno empieza en los años pues en los años 50 y tantos ¿no? empieza a hacer estos manuscritos en los cuales él cuenta de hecho en el que es el número 1000 él cuenta y su título es 28 años y cuenta entonces la historia y entonces cuenta que claro él en un momento dado tenía ahí cuatro manuscritos ¿no? con los que estaba trabajando a la vez y aunque numeraba las páginas pues claro se le mezclaban y no sabía de qué manuscrito era cada uno así que se dedicó a ponerle pues al primero EWD1 y al otro EWD2 y así es como empieza digamos la serie a partir de entonces pues estos manuscritos les iba poniendo los numeritos consecutivos es cierto que no todos esos manuscritos los llegó a terminar o sea van poniendo numeraciones y aunque se llega hasta el 1300 luego lo veremos cuál es el último 1300 tiene pues realmente no todos al final pues están completados y terminados pero bueno el caso es que se dedica a hacer esta serie durante pues eso desde que lo empiezan los años 50 y tantos hasta que fallecen en el 2002 primero empieza con una máquina de escribir ¿vale? de hecho al principio era una portátil que se había comprado y con algunos caracteres especiales para los corchetes para las flechas bueno cositas así ¿no? para tener que escribirlas a mano como hacían otros ¿vale? y entonces bueno pues se dedica a eso también al principio son en holandés y son ya digo cosas relacionadas con lo que estaba haciendo que era un compilador para Algor recuerdo que estaba trabajando en el Algor 60 pero bueno luego ya entonces pues va metiendo cada vez más cosas ¿no? ya cambia el inglés por ejemplo cuando está con el Borrox ¿no? cuando estaba ahí de investigador para Borrox y entonces bueno al final es una mezcolanza de todo notas técnicas artículos más elaborados cartas abiertas hace también le llama como cuadernos de viaje o o sea de cuando ha ido a un congreso ¿no? lo cuenta eso le llama trip report trip report de lo que sea de las de los de esto de la escuela de verano de Mardó perdón incluso tiene un non trip report que es hoy no voy a contar de que está por en ningún sitio sino lo que hago cada día y entonces ahí me levanto y hago esto bueno cosas así es de lo más variopinto demostraciones de problemas nuevos o de problemas antiguos que encuentro por ahí bueno de todo hay de todo podéis encontrar de todo muchas veces son una dos páginas muy pocas raramente pasan de 15 páginas hay algunas un poquito más extensos pero en general son cortitos bueno al principio lo escribe con la máquina de escribir pero bueno y además bueno al principio usaba papel carbón para hacer copias o sea no existían las fotocopiadoras pero ya en los años 70 con la revolución de la fotocopiadora ya fue lo mejor para él porque entonces lo que hacía es que hacía como 20 copias de hecho se compió una fotocopiadora la tenía en su casa era una particular para él y entonces hacía pues como 20 copias la distribuía a gente que consideraba que le merecía su respeto su opinión y entonces se los mandaba lo que pasa es que estos 20 a su vez los mandaban a otros y así entonces pues bueno se expandía el informe por todas partes entonces lo que pasó es que la máquina que tenía pues en un momento dado estaba escribiendo uno de estos informes y se le empezó a estropear y entonces pues no escribía bien y la fotocopiadora pues lo sacaba muy mal porque no sé se veía muy finito y no fotocopiaba bien y entonces bueno pues pasó a escribir a mano con una pluma Montblanc que cambiaba cuidadosamente en cuanto estaba un poquito desgastada la punta la cambiaba vale entonces bueno es cierto que sus colegas estos tan envidiosos que decíamos antes uno de la universidad de joven pues le criticaban por todo esto que si usaba una máquina de escribir bueno no porque usase la máquina de escribir que todos la usaban lo que pasa que él no tenía secretaria se lo hacía él mismo entonces le criticaban de por qué tenían que escribir sus cosas y tal de por qué luego que si escribía a mano era para hacerse de notar y cosas así bueno él se defendía diciendo que si lo hacía él mismo era porque tardaba menos que estar en dando explicaciones al secretario o al administrativo de turno y luego que también que escribir a mano pues que entre comprar una máquina con una roseta de estas o una llamada margarita con un montón de caracteres especiales era caro y además no era fácil encontrarlas y en cambio pues que su pluma le daba todos los caracteres especiales que quisiera gratis entonces bueno bueno eran sus pequeñas cosas ¿no? sus particularidades sus peculiaridades bueno en el año por sus 70 cumpleaños es decir en el año 2000 ¿vale? pues allí en Austil lo que hacen es crear un CD-ROM con todos los que pudieron encontrar porque ojo claro no se encontraban todos estos pero con todos los que pudieron reunir hicieron ese CD-ROM y luego pues luego fueron reuniendo más a medida que luego pues siguió escribiendo ¿no? a partir de 2000 y los podéis encontrar en esta dirección web ¿vale? hay un índice y pincháis y os salen algunos están en holandés pero viene la traducción en inglés o sea podéis encontrar y algunos están en el original lo que es el original de Dijkstra y luego pues pasados como a más como más no a máquina pero a máquina de escribir digo el original en máquina de escribir o a mano ¿no? que era lo que hablamos antes bueno bueno aquí se ve más o menos este este es el último es el 1300 tengo la gafa que si no lo veo en 1318 y es también si podéis ver bueno es de abril del 2002 él fallece en agosto o sea que ya estaba muy enfermo pero bueno él seguía escribiendo le encantaba escribir o sea para él era un placer escribir y además pensando en que total que le daba igual si publicaba o no lo que le gustaba de escribir entonces bueno como veis bueno es una una demostración de un teorema de Cosseter pero que o sea que decir es una demostración alternativa que se le ha ocurrido a él la verdad es que es muy elegante lo voy a entender los detalles pero veis ocupa una paginita y sobre todo bueno es esta letra tan clarita ¿no? que tiene y tal bueno que es maravillosa todo muy limpito bueno hay algunos que yo he visto más antiguos que no tenían esta letra ojo esto lo fue desarrollando con el tiempo pero bueno entonces bueno de hecho en el año 80 me parece Luca Cardelli diseñó una fuente para para la llamó Daistra ¿vale? y la podéis descargar la podéis utilizar entonces para que simula esto y y bueno yo la he puesto antes en todas las citas que os he puesto de Daistra esa era la letra por eso decías tú para la letra de Daistra pues efectivamente bueno es la de Luca Cardelli de la fuente de Luca Cardelli la hizo para Maquintos pero bueno ahora se puede encontrar yo creo que para todo entonces bueno como veis se escribía todo muy clarito muy sucinto muy esto pero ojo se dice que esto para leer Daistra es como comer mazapán que hay que comer a bocaditos pequeños masticarlo bien tragarlo y digerirlo antes de ir al siguiente bocado porque es todo muy profundo vale bueno entonces esta cita es de disciplina programming es que bueno Daistra tenía ciertos problemillas con la con la bibliografía vamos que pasaba de todo vale esta es la fuente que os decía que está utilizando luego hoy se parece a lo que se presenta lo otro era original lo otro era original manuscrito esto no bueno entonces es verdad que Daistra claro pues fue muy original creó muchas cosas y fue muy autodidacta es decir que realmente tampoco tenía por qué basarse en casi nada de lo que estaba hecho pero a veces es verdad que pasaba un poquito de lo que había hecho y eso también le granjeó pues no pocas enemistades también con sus colegas que decían ya a mí por qué o sea por qué no me han nombrado de eso vale pero bueno además también defendía que necesitaba concentrarse en lo que él hacía y en las cosas que para o sea para no dejarse influir por los pensamientos de otros para mantener su originalidad y entonces pues pretendía partir siempre de las bases y desarrollarlo todo de eso en el último en la última publicación que se ha puesto esa de la lógica se le acusa en algunos sitios como diciendo esto ya estaba hecho antes o no exactamente igual pero bueno que decir que si hubiera mirado lo que estaba hecho pues a lo mejor se podría haber ahorrado trabajo pero bueno era así bueno entonces personalidad bueno esta foto es de Magnofer 2 del año 90 que tuve la oportunidad de estar ahí bueno no recuerdo que estaban haciendo o sea sinceramente no sé la foto la tengo yo ahí en un álbum y digo pero y esto donde lo he sacado yo no bueno no sé bueno este es Aldero este es Magnofer Roy que era el director de la escuela en aquel entonces y este no me acuerdo ni quién es pero bueno este es Daistra ¿lo veis con sus pantalones cortos? las sandalias ¿vale? bueno y el sombrero no porque estamos dentro esto es en la en la clase no sé debían de estar haciendo alguna presentación de alguna cosa no sé bueno esto de la escuela de Magnofer sigue funcionando la escuela de verano de Magnofer y es muy interesante para ir está pensado en eso para estudiantes ya pues o bien graduados están o casi a punto de graduar para entonces bueno pues allí pues yo tuve la suerte el año que estuve bueno también coincidía no es que fuera algo excepcional pero bueno cuando yo estuve coincidía también con Hor ¿vale? con Tony Hor sí sí Tony Hor que como su nombre indica Sir pero era un verdadero un perfecto caballero británico o sea todo lo contrario de Daistra que era era bastante grosero grosero bueno a veces sí podía llegar a ser grosero sí sí y la verdad es que bueno de hecho han pasado demasiados años del año 90 madre mía bueno han pasado muchos años pero lo que sí que recuerdo era el terror que le tenían los presentadores más noveles más inexpertos porque cuando antes de que terminase la clase cuando quedaba poco tiempo Daistra se ponía al final de la clase iba avanzando lentamente lo que no sé es qué ocurría si se terminaba el tiempo y había llegado de Aistra a la mesa porque todo porque es que cuando yo estuve todos terminaban antes no 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 llegué a ver lo que ocurría sí tú le viste pues claro ya debía haber corrido la voz y el año que fui yo pues no ya todos corrían antes ¿no? y es verdad que tenía una personalidad eso y bueno al margen de esto que era un poco en broma bueno en broma o no pero bueno lo de avanzar y apagarte el proyector y sí que es cierto que bueno pues que cuando iba a conferencias o tal solía sentarse al fondo y hacer comentarios ahí en voz alta bueno en voz alta o sea para que se lo oyese como no decía nada y algunos pues eran un poquito groseros bueno o sea es decir metiéndose un poco si no lo estaba haciendo bien si no sé qué bueno es decir que entonces bueno pues a algunos bueno la gente no se lo tomaba muy a fiel ¿no? y de hecho allí en Holanda pues no le tenían tan buena estima y cuando le pues cuando había que buscar a alguien para que diera una conferencia en algún sitio en alguna inauguración o bueno en algún sitio así oficial pues a él nunca le llamaban es decir no tenía buena prensa por allí por Holanda pero bueno el caso es que tenía una personalidad muy de o sea no tenía pelos en la lengua a él todo lo que se le ocurría lo decía y claro a veces le decía sí sí tienes razón pero esto no se debería de decir me da igual yo lo digo porque lo pienso ¿no? entonces bueno funcionaba un poco de esa forma bueno pero también tenía un gran sentido del humor ¿vale? luego veremos algún ejemplo y entonces es verdad que con los colegas así podía parecer un poco pues un poco estirado en ese sentido y un poco rudo pero sin embargo bueno según he leído a algún le conocía más ¿no? pues lo que era con los colegas más cercanos o con los estudiantes pues era muy amable y hacía bromas que así o sea que contaba contaba anécdotas chistosas ¿no? y bueno les preparaba café a los estudiantes y todas esas cosas o sea que las distancias digamos más cortitas y con gente de su círculo pues era bastante amable y a pesar de lo arrogante eso nadie se lo va a discutir qué era ¿no? y eso sin embargo pues en lo que era su vida era muy austero ¿no? tenía una casa relativamente pequeña no tenía televisión ni móvil bueno computador realmente bueno y mail no lo usó el mail hasta los últimos años él escribía siempre cartas a mano bueno o con la máquina de escribir cuando le funcionaba ¿no? pero pero no le gustaba el cine tampoco le gustaba por lo visto tocar el piano tocaba relativamente bien y le gustaba ir a conciertos y tal pero bueno llevaba una vida sencilla y de relaciones sociales sí que le gustaba ir a visitar amigos y tal o sea que no es que fuera un ermitaño ¿vale? sino que bueno lo que pasa es que es verdad que su personalidad se podía echar para atrás a mucha gente sobre todo si no se le se le conocía bien bueno entonces un poco para ejemplo de las cosas que él decía ¿no? y que no se callaba nada pues esto es uno de sus de los de su serie ¿no? entonces ¿cómo podemos contar verdades que duelen? era decir hay muchas cosas que todos sabemos que son ciertas pero no nos atreve la gente él sí pero los demás no se atreven a decir ¿no? y que además pues permitimos que actuamos como si no fueran ciertas ¿no? entonces bueno pues aquí lo podéis ya digo a través de la página web que os he puesto podéis encontrarla y leerlas todas yo os he puesto aquí he cogido las que me que más me han llamado así la atención esta es muy bonita ¿no? la de la programación es la 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 rama más de las más difíciles de las matemáticas aplicadas así que los matemáticos puros ¿no? los pobres los matemáticos que no tienen mucho o no que no son muy válidos pues mejor que se queden como matemáticos puros esto para nuestros coleguillas de ahí la facultad de enfrente bueno esta también está muy bien ¿no? bueno las herramientas ¿no? que tienen un un impacto muy importante en cómo pensamos o nuestros hábitos de pensar y esto está muy bien sobre todo en relación con la siguiente esta de BASIC bueno quizás esto se ha quedado un poco obsoleto con los BASIC porque ya casi o se sigue aprendiendo BASIC en algún sitio ya no bueno pero cualquier otro lenguaje que os hayan enseñado cuando estabais en el instituto entonces bueno lo de mental y mutilated es que me más allá de toda de toda esperanza de regeneración es total es que bueno así que bueno a lo mejor eso piensan vuestros profesores ¿no? de programación y a ver que sabéis con tu lengua Python que Python enseñan en matemáticas ¿verdad? bueno yo lo pondría con C++ personalmente lo pondría con C++ más bueno así para gustos ¿no? y esta también esta aparece ¿no? es el post script ¿no? la post data ¿no? si la conjetura si 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 tú prefieres que no te hubiera molestado poniendo esto pues añádelo a la lista ¿no? de verdades que molestan bueno bueno y otra muestra de bueno de que él realmente como veis esto es una frase suya ¿no? y como veis dice le importa un comino o sea él sabía perfectamente ¿no? que la gente pues le tenía cierta manía o en muchos sitios no era muy bienvenido ¿vale? entonces pero bueno a él le daba igual que total pues yo lo valgo y es verdad es que él lo valía o sea ¿para qué lo vamos a discutir? así que bueno y un ejemplo de de su humor también es una una serie de artículos que hay cortitos en la serie en los años 70 y es que él se inventa una una empresa que le llaman Mathematics Inc bueno la verdad que no pero viene es una abreviatura ¿no? que se usa en incorporation ¿no? bueno y esto es como una especie de de crítica o de bueno no me sale la palabra ¿no? pero bueno esto es como el Mel Brooks cuando hace las películas sobre una sátira una sátira ¿no? de de los de las empresas que por aquel entonces desarrollaban software ¿vale? bueno y que siguen desarrollando software hoy en día ¿no? pero bueno que decir que desarrollan software y entonces ¿qué es lo que pasa? vamos a ver unos ejemplos de extractos ¿no? que saca de algunos de los artículos o sea él habla como si existiera y él es el presidente entonces de esta de esta empresa ¿no? entonces una empresa que contrata matemáticos ¿no? para que desarrollen pues demostraciones de teoremas o sea que hagan matemáticas para luego venderlas ¿vale? o sea igual que vende y se venden los programas pues se venden las matemáticas ¿no? entonces de aquí dice uno de los productos más exitosos es el conectar bueno línea de productos perdonad línea de productos es en conexión con la conocida como hipótesis de Riemann ¿vale? que ahora deberían llamarse nuestro teorema porque él dice que lo han demostrado ¿vale? entonces claro ¿qué es lo que pretenden? pues si ellos han demostrado la hipótesis de Riemann pues ahora cualquiera que quiera utilizar la hipótesis de Riemann para algo les tiene que pagar unas royalties ¿vale? pero no solamente los que las vayan a utilizar después sino los de antes ¿no? porque hay muchas cosas que están basadas ¿no? en la hipótesis de Riemann bueno pues que les paguen las royalties ¿no? entonces entra el artículo hay un artículo que habla ¿no? de las dificultades ¿no? que tienen legales porque alguien les ha denunciado bueno cosas así ¿no? es todo un poco claro total subgéneris ¿vale? entonces claro dice queremos vender el resultado de la prueba no la prueba en sí misma hombre porque si no claro no la van a la prueba ¿no? no el resultado es decir de cómo es la hipótesis de Riemann pues será cierta o será falsa lo que vendemos es si es cierta o si es falsa pero no la prueba porque claro dice es que si enseñamos la prueba esto claro estamos enseñando como nuestros secretos de fabricación ¿no? cualquier empresa no vende sus secretos de cómo fabrica bueno el secreto de la de la fórmula de la Coca-Cola a que nadie lo conoce pues ellos tampoco no van a enseñar la demostración ¿no? y ya la última la mejor dice porque la prueba aunque esencialmente correcta todavía está en fase de prototipo bueno como veis tiene retranca ¿eh? entonces bueno esto es un poco claro como lo que hacen con el software ¿no? o sea yo te mando el software es correcto bueno es una versión ¿no? como se llama la versión alfa la versión beta o la beta ¿no? bueno bueno pues así son un poco para demostrar su personalidad bueno si pasa pues ya ha pedido pasar el tiempo ¿no? no sé qué da es si pues solo vemos el algoritmo de caminos mínimos el algoritmo de caminos mínimos que es del año os he dicho del año 56 aunque la publicación es del 59 en realidad esto es para una demostración de ya os dije que el centro este de matemáticas de Amsterdam no tenía computador lo estaban construyendo bueno pues lo construyen se llama el ARMAC ARMAC 1 ARMAC 1 entonces bueno pues para el día de la inauguración pues quieren hacer una demo ¿no? y entonces buscan un problema claro necesitan que sea un problema cuyo enunciado sea lo suficientemente sencillo para que lo entienda cualquiera que no sea matemático ¿vale? y también y lo que es más importante que la solución también la puedan entender porque si no a lo mejor el problema lo entiende pero la solución no pues tampoco tiene mucha gracia entonces bueno pues se le ocurre este ¿no? de hacer una ir viajar de una ciudad a otra ¿no? buscando pues haciendo el recorrido más corto ¿no? entonces bueno pues en la demostración pues se basa en tener escoge un mapa ¿no? de carretera simplificado con 64 ciudades a ver si alguien adivina por qué 64 ¿eh? potencia ¿por? porque es potencia de 2 y entonces con 6 bits ya puede ya puede tener todas las 64 ciudades bueno el caso es que bueno pues lo que hace es esto y el algoritmo según el mismo cuenta lo diseña en 20 minutos bueno ya existían algoritmos pero pero eran tenían un coste cúbico o sea no le consideraba que no era que no era eficiente entonces lo diseña en 20 minutos mientras toma un café y descansando de compras de ir de compras con su con su novia luego su mujer ¿vale? entonces se sienta allí sin lápiz ni papel él directamente lo piensa todo porque él era de los que decía que había que pensar primero antes de ponerse con el lápiz y el papel primero pensar que además así se evitan dificultades innecesarias todo cuanto más sencillo mejor ¿vale? o sea que esto que ahora admiramos tanto que todo el mundo es muy famoso 20 minutitos esto sí que es productividad ¿eh? bueno bueno entonces el algoritmo a ver si esto a ver bueno todos no sé si los estudiantes ¿habéis visto ya el algoritmo? los estudiantes ¿no? ¿sí? ¿no? no los de Maru no pero bueno a ver creo que me dijiste no sabía lo que era un grafo bueno pero sí que se ve bueno la idea del grafo esta bueno es muy simple tenemos las ciudades y están conectadas y cada pues las podéis verlo como distancias o tiempo que cuesta llegar de un sitio a otro ¿eh? entonces para idea hace pues aquí cuesta tres ¿eh? bueno entonces ¿en qué consiste esto? bueno entonces queremos ir de A a B de la ciudad a la ciudad B tardando lo menos posible ¿no? entonces claro el problema el problema es que tampoco sabemos lo que tardamos el resto de ciudades porque realmente lo que vamos a hacer entonces es etiquetar cada ciudad con el tiempo más corto que hemos encontrado hasta el momento ¿vale? porque al final pues queremos llegar hasta un punto y pasamos por un intermedio nos interesa que ese punto intermedio sea la distancia más corta entonces al principio pues estos son infinitos menos la de partida que tiene cero y los marcamos como inexplorado los que están en rojo explorado el verde entonces vamos viendo ¿qué tenemos que hacer? pues actualizar las estimaciones de esas distancias y escoger el siguiente bueno pues ya vemos ahí como idea aquí tardamos tres ¿vale? bueno pues lo actualizamos porque antes tardábamos infinito pues tres es menos y aquí pues a dos ¿vale? y no podemos ir a más sitios desde ahí directamente ¿no? así que bueno ya hemos actualizado las estimaciones pues tenemos aquí ¿cuál es el que tarda menos? el que está más cerca este ¿no? la F que tarda dos y a partir de ahí este lo seleccionamos y buscamos a ver a dónde podemos ir desde este bueno y entonces lo vemos ahí y diremos pues aquí tardamos cinco cinco más dos siete actualizamos esto ¿vale? nos volvemos aquí vemos de aquí nos vamos aquí y bueno y así vamos actualizando este fijaros que es dos más dos cuatro y aquí es tres buenísimo ¿verdad? yo te lo paso y entonces dice no, no, no no me interesa que tardo menos directamente desde aquí y así ahora escogemos el siguiente más cercano ¿que cuál es? pues el de tres ¿vale? los demás tienen cinco siete infinito y volvemos a hacer lo mismo ¿eh? entonces aquí pues nada siete aquí entonces son tres más uno cuatro ¿eh? tarda menos y así pues vamos no, tarda así tarda menos y así ¿eh? este ya está seleccionado esto lo miramos ahora seleccionamos este otro y entonces bueno pues vemos a ver dónde podemos ir podemos ir entonces de aquí estos dos ya están así que solo podemos ir a este ¿eh? así que bueno cuando llegamos aquí lo vemos y decimos pues ya está ojo hemos llegado a B pero no lo no habríamos terminado si este no fuera el que fuéramos a seleccionar ¿eh? porque podría ser que por otro lado llegáramos antes pero la gracia está en eso en que una vez que seleccionamos un vértice ese tiene distancia mínima ¿vale? esa es la clave y bueno pues ¿cómo sabemos que tenemos que ir por ese camino? pues lo que hacemos es ir guardando de dónde hemos venido ¿vale? porque si no pues no sabríamos por dónde ¿eh? así que guardamos eso y así ya sabemos ¿eh? hacemos el camino inverso y ya sabemos entonces por dónde ir ¿vale? bueno este es el algoritmo como veis pues son las inicializaciones de la distancia del vértice anterior o la ciudad anterior ¿vale? y entonces bueno pues así ponemos toda la inicialización y todos los vértices sin explorar y mientras no lleguemos a que el destino esté explorado pues vamos escogiendo el que tiene distancia mínima actualizamos ¿no? con las con el coste de las aristas pues vamos viendo si mejora o no mejora y si mejora marcamos que el previo entonces la ciudad previa es la que nos vale y ya tenemos entonces nuestro algoritmo a ver si lo explicas tú igual ya eso es la implementación ¿no? a ver este algoritmo tiene un coste cuadrático pero bueno depende de la implementación aquí los expertos me hablarán de las colas de prioridad de las de Fibonacci pero yo no tengo tiempo para todo eso así que de todas maneras digo Daistat no se molestó nunca en implementarlo realmente y de hecho el código este ¿no? lo que sí que sabía y por eso busca uno mejor es que sabía que el otro era cúbico entonces sí bueno claro sabría que es adecuada pero luego esa es la implementación digamos básica claro luego ya les explicarás las mejores con las colas de prioridad no no esta no esta no esta es de esta versión no no él no tiene o sea él lo que muestra es una indicación del algoritmo un poco en términos de lo que he dicho ahora hay que actualizar hay que no sé qué pero no no exactamente no tiene un aspecto así podéis ver el artículo original y no tiene tampoco ni ejemplo ni código como tal sino indicaciones de ahora escojo el que está a mínima distancia y actualizo de esta forma comparo esas indicaciones sí en los previos esto este es el previo al principio no tienes ninguno vale entonces cuando actualizas es aquí vale este if esto si la distancia no pasando por el vértice v que es el que acabas de seleccionar al v doble que es al que vas de nuevas si es menor que la distancia que tenías es estrictamente menor a ver si no es que estarías sacando nuevos caminos pero aquí es estrictamente menor entonces actualizo la distancia y le pongo como previo vale vale alguna pregunta más sobre esto bueno aquí bueno de diseño de programas bueno aquí voy a ir muy rápido porque si no ya me vais a matar pero bueno es importante la frase el Daisha estaba muy muy siempre muy empeñado en que todo lo que se hiciera bueno sobre todo las matemáticas fueran elegantes bellos y todo eso pero es que además él lo que defendía es que como lo ponía en esta frase pues es importante que lo que los matemáticos llaman elegante que en realidad no es ningún lujo que es una necesidad vale para que los programas realmente tengan éxito luego se puedan verificar correctamente o se puedan diseñar de forma correcta o sea que no es algo que bueno si no sale bonito pues mejor que mejor sino es que tenemos que buscar eso ¿no? tenemos que buscar la simplicidad la elegancia y eso en términos matemáticos pues se califica como belleza belleza matemática bueno entonces claro iba a contar aquí un ejemplo pero es que no vamos a eso yo creo que eso porque ya es muy tarde pero bueno me voy a ahorrar todo esto y vamos a pasar a la última contribución entonces porque si no no es que sea demasiado largo pero ahora se habla de especificación formal entonces hay que explicar la técnica de POS todo esto y no no nos da tiempo entonces es una forma de derivar algoritmos iterativos ¿no? de cómo derivar un bucle pero todo esto lo cuentan en FAL bueno bueno y aquí pues nada esto era un ejemplo de los que vienen en el libro de A Discipline of Programming es un ejemplo muy sencillo que calcula pues el el resto ¿no? de una división que debemos dividir ¿no? A entre D y el sacar el resto y demás bueno tengo que pasar todas las transparencias a ver si se entiende ¿por qué no? bueno estará toda la derivación y luego si queremos calcular también el cociente bueno y el problema de la exclusión mutua también lo voy a ver bastante rápido pero bueno esto es en programación concurrente esto si está sacado de uno de los artículos de DASTA porque son los bueno el problema de la exclusión mutua lo que consiste tenemos dos máquinas vamos a fijarnos bueno DAS habla de máquinas pero podemos hablar de procesos en general ¿no? entonces están ejecutando ¿no? a la vez y cada una pues va ejecutando algunas acciones que son digamos independientes entre ellas pero hay unas acciones que pueden entrar en conflicto una máquina con la otra por el motivo que sea bien porque compartan un recurso bien por lo que sea no deben de coincidir ¿no? entonces es lo que se llaman secciones críticas entonces bueno pues cada máquina tiene una parte de sección crítica y el problema de la exclusión mutua es que no se puede permitir que las dos máquinas estén simultáneamente cada una ejecutando su sección crítica esto es en lo que consiste no pueden estar a la vez en esa parte bueno esto es un dibujo original de DASTA de uno de sus estos de los EV doble D y que muestra el 35 y entonces bueno pues lo que muestra son las máquinas la máquina B como vemos tener aquí pues eso esto es algo que hacen que bueno que es independiente que no molesta que las dos estén ejecutando esto pero esto que llama TA y TB son las secciones críticas esto es lo que no se puede ejecutar simultáneamente no puede estar A y B ejecutando la parte de TA y B la parte de TB simultáneamente esto es lo que hay que evitar bueno entonces una forma de hacerlo es llevar unas variables lógicas en las cuales no preguntamos y LB indica que que la máquina B está en su sección crítica o sea ejecutando TB y LA pues lo simétrico ¿vale? entonces podríamos pensar que esto pues lo que hacemos es la máquina A pues pregunta a ver B está en su sección crítica ¿vale? bueno si es cierto pues doy aquí vueltas esperando a que salga ¿vale? y si una vez que ha dicho no, no no está entonces yo bueno la máquina A lo pone a cierto entre la sección crítica y cuando termina pues lo pone a falso y hace el resto ¿vale? y B simétricamente pero esto no funciona ¿vale? esto no funciona ¿por qué? porque claro si los dos llegan aquí preguntan ¿no? y dicen ah LA, LB no, no, no ninguno pone impedimento pues cada uno entra ¿no? cada máquina entra aquí lo pone entonces entra en la sección crítica y acaban los dos ejecutando a la vez o sea que esto esto no vale bien segundo intento y dice bueno pues a ver ¿cuál es el problema? pues que claro que miramos la información pero luego digamos se pierde ¿no? la conexión desde que hemos mirado desde que la máquina mira hasta que hace algo hasta que reacciona entre medias pues la otra se ha colado y la otra máquina y ha hecho cosas entonces claro ¿qué es lo que hay que hacer? bueno de todas maneras una cosa que no he dicho ya hemos visto aquí que hay unas variables esas que son digamos compartidas ¿eh? porque están los dos mirando a la vez y eso es importante hay que tener restricciones sobre el acceso a esas variables compartidas hay que resolverlo porque claro no vale que miremos y nos saquemos y las dos escriben a la vez que al final bueno pues hay que hay que ordenar ¿no? como se entra a esas variables de forma que no se mezclen los valores aquí solamente es verdadero o falso pero en general una variable compartida pues no vale que si los dos entran a la vez a escribir al final acaba siendo será o el valor de uno o del otro según la velocidad en la cual hayan conseguido entrar pero no que sea una mezcla de ambos valores eso no tiene sentido bueno entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? bueno pues lo que hacemos es preguntar antes vamos a preguntar poner la variable esta se marca antes antes de consultar a ver si la máquina contraria está ¿vale? entonces así como si el otro era demasiado optimista y de mal va a ir todo bien esta ¿qué le pasa? que es demasiado demasiado pesimista y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? que puede haber entonces un bloqueo ¿vale? porque si las lo mismo lo de siempre ¿no? si las dos máquinas hacen digamos más o menos lo mismo a la vez que lo que va a ocurrir que se van a quedar las dos aquí dando vueltas ¿no? sin entrar ninguna en su sección crítica esto es como cuando estamos en una puerta ¿no? y entonces nos colocamos a entrar a la vez para no chocarnos dijimos no pase usted y el otro no pase usted no pase usted no pase usted no pase usted y al final no pasa nadie y están ahí todo el rato pues eso es lo que ocurre aquí ¿vale? bueno y ya entonces para resolverlo tenemos entonces esta versión esto es lo que el algoritmo de Decker uno de los colaboradores de Dacia en el año 59 y entonces ¿qué es lo que se hace? se pone una nueva variable compartida que es una especie de turno bueno aquí lo que indica es quién tiene la prioridad pero es una prioridad dinámica ¿vale? o sea no AP significa que la máquina A tiene la prioridad pero eso no significa que A siempre tenga la prioridad simplemente que en ese momento es la que la tiene es como si fuera un turno ¿vale? y entonces bueno pues entonces en este caso pues ya lo que hacemos es eso es primero preguntar ¿no? ¿quién tiene la prioridad? entonces si A que es el que pregunta tiene la prioridad pues entonces ¿vale? lo que hace es pasar aquí y poner ya su etiqueta de bueno que voy a entrar la pone a cierto aún así espera a que el otro la otra máquina haya salido por si acaso estuviera en la sección crítica pero digamos que ya tiene esa prioridad lo que pasa lo que pasa es que bueno si esto no si el otro está pues se sale y vuelve otra vez al principio o sea es decir que no se bloquea como ocurría antes pero bueno lo que indica entonces aquí es la prioridad y luego pues cuando sale pues cambia ¿no? la prioridad la pasa a falso va cambiando se van cambiando los turnos pero bueno aquí no hay bloqueo y funciona bien ¿cuál es el problema de esto? pues varios uno que para generalizarlo en el proceso pues ya la cosa no funciona tan bien ¿vale? porque entonces hay que mirar todos que no estén bueno o sea no funciona o sea no es tan fácil otra cuestión importante es esto que hemos dicho estas esperas esto es lo que se llama espera activa busy waiting y entonces claro eso consume mucho entonces no es una buena práctica esto de estar ahí todo el rato preguntando ¿puedo? 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 ¿no? es como si estaba ahí en una ventanilla venga mira ya me toca ya me toca ya me toca no entonces claro esto no vale y otra cuestión ya es lo de acceder a las variables compartidas claro en un entorno distribuido físicamente o sea cuando estamos en una máquina que combina varios procesos sí pero cuando son realmente máquinas separadas pues entonces claro no hay que decir acceder a las variables compartidas se puede transmitir valores se puede recibir valores pero ya modificarlos ya es otra cuestión no solo se puede modificar en el sitio donde realmente está la variable físicamente entonces pues claro todo este tipo de cuestiones no funcionan bien entonces bueno de ahí surge la idea de semáforos ¿vale? bueno aquí he rescatado esto del libro de Benayi algunos de los más viejos del lugar conocerán el libro de Benayi sobre programación concurrente entonces bueno realmente aquí que es lo que hacemos tenemos una variable compartida que llamamos S de semáforo y solamente se puede acceder mediante dos funciones que son esta P que lo que hace bueno la variable S el semáforo es como si fuera una variable con valores enteros no negativos y entonces pregunta si es mayor que 0 entonces le resta 1 pero si fuera 0 entonces suspendería la ejecución del proceso que está haciendo esa operación ¿vale? y por eso lo de suspender aquí bueno lo que representa este iglú es aquí mira ¿no? el turno o bueno el valor ¿no? del semáforo y si estuviera 0 pues lo meteríamos en el congelador bueno esto era el esquimal que venía eran un par de esquimales que tenían que entrar en las secciones críticas y entonces lo mete en el congelador ahí hasta que lo despierte que mete invernal hasta que lo despierte alguien con esta otra operación la V la V de S entonces si algún proceso está suspendido pues lo despierta o en el caso de aquí lo saca del congelador y si no pues lo incrementa ¿vale? entonces esto sirve precisamente eso para organizar evitar las esperas activas porque los procesos se quedan dormidos y entonces bueno pues lo que hay que hacer es despertarlos lo de P y V en algún otro sitio pues veréis que es Waze o Signal por ejemplo en el libro de Benari esto es de Dijkstra yo utilizaba P de Pashiren y B de Bipkeken bueno son las palabras holandesas para pasar y liberar ¿vale? y de hecho Dijkstra dice que está tomada la terminología del entorno de los ferrocarriles no sé por qué de los ferrocarriles pero es lo que dice bueno entonces de hecho bueno Dijkstra lo que hace con los semáforos son binarios es decir que los valores solamente pueden ser 0 o 1 bueno de hecho en su documento son variables lógicas ¿vale? o sea verdadero o falso pero bueno 0 o 1 pero esto que he puesto aquí serían generales ¿vale? eso se llaman semáforos generales que pueden tener más valores eso que es lo que permite que pueden varios procesos quedarse ahí invernados o sea los puedes como acumular a todo bueno que puedes permitir que varios ¿no? puedan consumir el semáforo antes de invernarse ¿eh? antes de congelarse y esto es importante por ejemplo para por ejemplo para bueno esto sería la forma de hacerlo de la exclusión mutua y como veis bueno tenemos un bucle donde repetimos ¿no? la sección crítica y el resto y precedemos la sección crítica con hacer pasiren y el otro o sea con pasar y liberar ¿vale? y así queda todo muy bonito y lo podemos generalizar en el proceso sin problema y bueno aquí famoso problema de la cena de los filósofos parece que Dyson lo llamó la cena de la quíntupla pero fue Hall quien lo cambió por la cena de los filósofos bueno y luego esto era un problema de examen para que luego os quejéis ¿eh? esto era un problema de examen de un curso bueno pues ya era original del año 65 al fin bueno tenemos cinco filósofos que se dedican a pensar pero claro además de pensar de vez en cuando comen porque si no pues el pobre no tiene energía para pensar pero para comer solo tienen espaguetis y para comer los espaguetis necesitan dos tenedores bueno aquí son chinos y tienen arroz y son palillos pero originalmente ojo son filósofos no se dice que sean orientales y comen espaguetis y con tenedor con dos tenedores entonces bueno hay cinco tenedores estratégicamente colocados entre cada eso de forma que cada uno tiene que coger el de izquierda y el de la derecha y si no tiene los dos no pueden comer entonces ¿qué es lo que pasa? que tenemos aquí ¿no? bueno la idea esta de bueno tenemos un bucle aquí todo el rato pensar ¿veis? usamos semáforos para cada tenedor usamos un semáforo ojo aquí para no poner los índices pero bueno la idea de que cada filósofo sabe cuál es su tenedor de la izquierda y su tenedor de la derecha y por simplificar un poco aquí ¿vale? pero tendríamos cinco semáforos entonces bueno pues aquí hacemos P sobre cada uno de los tenedores derecha, izquierda, derecha comemos y luego se liberan ¿cuál es el problema de esto? claro que ocurra que cada filósofo coja un tenedor el de la izquierda y luego el de la derecha no está disponible todos se quedan con un tenedor en la mano y ninguno come y todos se mueren ¿vale? entonces bueno hay un interbloqueo ¿vale? lo llama un big lock abrazo de la muerte que se llama bueno entonces no nos sirve esto versión 2 lo que hacemos es poner una variable que nos dice digamos bueno pues esto lo que hace de alguna manera es ir mirando pues el estado del filósofo ahora el estado antes solo tenía dos estados cada filósofo o estoy comiendo o estoy pensando pero ahora tiene un intermedio ¿no? que es estoy hambriento quiero comer ¿eh? entonces bueno pues lo que se hace es mirar a ver el estado entonces tenemos un semáforo mutis que para la como la estas variables son compartidas pues entonces es para para gestionar la exclusión mutua sobre las variables compartidas y luego un semáforo para cada filósofo ¿vale? ojo el semáforo el semáforo del filósofo no solamente lo maneja el propio filósofo bueno el pasar sí pero el liberar lo puede hacer otro filósofo ¿vale? entonces bueno pues esto que no he puesto aquí lo que hace el test no lo he desarrollado pero básicamente lo que hace es mirar que el filósofo o sea si hago test de I lo que hago es mirar que el filósofo I esté hambriento y que sus dos compañeros no estén comiendo estén en estado que no sea dos ¿vale? entonces lo que hace es ponerse en el estado estoy comiendo ¿vale? y además cuando luego termina liberar entonces a los otros ¿vale? bueno entonces de esta manera como veis por eso se hacen estos test que no es sobre el propio filósofo que es el iésimo sino sobre los dos de al lado cuando termina les hace los test a los dos compañeros ¿vale? problema de esta solución la inanición de alguno de ellos si hay dos que se ponen de acuerdo para jorobar al de en medio este se muere de hambre porque cada vez va cogiendo uno va liberando el tenedor pero nunca encuentra los dos libres o sea puede encontrar uno pero como nunca encuentra los dos a la vez pues se muere ¿vale? o sea mueren todos pero puede morir sí o veis uno bueno bueno es decir le pueden hacer la puñeta a uno bueno sí luego se pueden turnar para hacer la puñeta a otro bueno entonces aquí lo que hacemos es poner un otro más fácil es añadir entonces o sea hasta ahora hemos visto soluciones con semáforos binarios ojo eran todos semáforos binarios ¿vale? pero ahora mesa es un semáforo general y este lo que se hace es inicializarlo con el valor cuatro es decir permitimos hasta cuatro filósofos a la mesa entonces cuando intenta entrar el quinto se congela ahí en el iglú del semáforo ¿vale? pero alguna vez saldrá porque alguien soltará a ver los filósofos no se quedan eternamente comiendo o sea eso es una condición que ningún proceso puede estar eternamente en su sección crítica ¿vale? entonces por eso en algún momento saldrá entonces lo que hay que hacer es pedir ¿no? usar el semáforo para situarse a la mesa así que cuatro no se pueden bloquear nunca ¿vale? el quinto es el que se queda bloqueado porque con el semáforo inicializado a cuatro solo permite cuatro a la vez ¿eh? o sea bueno esto es un ejemplo de problemas donde la exclusión mutua no es total ¿no? es decir que se permiten varios procesos que coincidan en sus secciones críticas siempre y cuando no se moleste hemos visto dos dos o sea hay que decir las secciones críticas a lo mejor son comer pero este con este pues cada uno lo pueden comer a la vez no hay problema ¿no? y este con este lo que no pueden comer a la vez son los que están al lado uno al lado del otro ¿vale? entonces bueno a partir de ahí tenemos problemas de exclusión mutua que no es el original ¿no? que hemos visto al principio ¿eh? bueno pues no me voy a enrollar mucho más ya hemos visto muchas cosas ¿no? del legado de Einstein todas las cosas aportaciones que ha hecho ¿eh? así que bueno nos quedamos con esta última frase ¿eh? entonces te lo imaginas así mirándote por encima del hombro y diciendo no deberías hacer esto y ¿vale? bueno pues ya está me pasa un poquito mucho no sé no sé qué horas pues nada pues ya no pongo nada más muchas gracias muchas gracias por la variedad de contribución y el equilibrio yo creo que es un buen equilibrio entre no sé hay muchísimo hay tantos hay tantos sobre Dijkstra que es que te puedes volver loco ¿preguntas? ah pues añade añade bueno pues me voy a permitir como decía Yolanda como tú el placer o o el disgusto depende del momento de estar al lado de Dijkstra en varias ocasiones comentar dos cositas una bueno anecdótica no sé si muchos de vosotros visteis en su momento una película que se llamaba Una proposición indecente y eso explica una cosa que Yolanda ha pasado un poco por alto que es cuando se va Dijkstra a Houston se va porque estos señores en el campus de la universidad encuentran petróleo entonces están forrados y entonces como saben de que querían llevárselo allí a trabajar en Estados Unidos pues le hacen una proposición indecente que es ni más ni menos que una catedral de un millón de dólares al año entonces una proposición que él no podía decir que no pero aún así se resistió y dijo bueno bueno pero con una condición que no tenga que dar ninguna clase no sé si lo dijo pensando que iban a decir que no pero dijeron no 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 hay problema lo único que queremos es que vengas y entonces tuvo que ir así que eso explica un poco el por qué que es verdad que él estaba muy apegado al terreno a Holanda pero claro fue una proposición que no pudo decir y la otra cosa tiene que ver con lo que decías de que claro que siempre las clases las daba con Tiza pero cuando en Mardobredov claro como ya estaban las transparencias en aquel momento y tal las daba con transparencias pero con transparencias escritas en tiempo real él se ponía encima del proyector con la transparencia en blanco y escribía con esa letra que como se ve precisamente se pudo hacer un tipo de letra para imitarlo fácilmente porque las letras están sueltas cosa poco habitual en quien quiere escribir deprisa porque claro escribir deprisa con las letras sueltas es una cosa que lo va probablemente lo hacía precisamente con esa intención de no escribir deprisa porque así él iba leyendo según iba escribiendo iba pronunciando lo que escribía y además dando mucho remarcando mucho las palabras y pasaba un poco lo que decía Yolanda que claro a esa velocidad en teoría podía hacer poco en cada clase pero acababa la clase miraba saber qué ha contado y no era tan fácil recopilar todo lo que te había contado en media hora de clase teniendo que escribir todo a mano y sin tener ningún tipo de apoyo A ver si tienes que poner la foto de la máquina de transparencia porque a lo mejor algunos no han visto jamás una máquina de transparencia de la clase que se escribía No lo han visto Se ve el proyector ahí en la foto ¿La habéis visto alguna vez? No, no lo han visto No, no lo han visto No, a lo mejor alguno no por eso digo que escribe encima de la... Claro, encima de la transparencia que era el transparente Sí, es que era como una lámina transparente un acetato y escribía A ver, había que tener en cuenta que cuando que él escribía las cosas como he dicho para luego hacer fotocopias y mandárselos a sus amigos bueno, a sus colegas entonces claro si escribes de cualquier forma pues la fotocopiadora bueno, no lo iban a entender yo creo por eso acabo desarrollando yo he visto algún documento algún EDV de estos en los cuales incluso está lleno de tachones y cosas y o sea muy escrito eso no tiene nada que ver con los... Luego ya otros que sí y no eran recientes pero ya que supongo que ya él elaboró además eso cuenta que se puso de acuerdo con la empresa la Burroughs esta que si les importaba que le escribiese a mano los dijeron sí, sí, sí que lo podía hacer pero desarrollaría esa técnica de escribir para que pudieran entenderlo en el otro lado porque si escribes de cualquier forma no te entienden tampoco bueno, eso es lo que te digo yo con los podcast y unos blogs eso me preguntaba yo realmente hoy en día no lo sé pero de hecho eso sí era un comentario que iba a haber hecho y se me ha olvidado pero yo creo hoy en día tendría un blog este hombre al menos a lo mejor grababa podcast o yo qué sé seguramente no bueno hay un problema que no sé si se sigue contando yo por lo menos cuando daba a Fall lo equivalente si lo contaba que es el problema de la bandera holandesa que es un algoritmo de sorting en tiempo lineal por unas características de la RAI que solo tiene tres valores pues se puede hacer en tiempo lineal y es uno de los problemas del libro este de Disciplina of Programming que bueno que lo tiene el interés de que con un buen invariante sale un programa clavado de coste lineal magnífico yo lo contaba en Fall y él lo cuenta como que son unos cubos con una grúa que coge las bolas de tres colores y no sé que bueno él lo cuenta mucho más divertido pero bueno que es uno de los problemas típicos que gustan el método de las Sí, para derivación de programas digo yo lo contaba en las clases Si puedo añadir otro de los programas que sale problemas que sale en ese libro que también es muy divertido es un algoritmo de búsqueda de patrones ¿vale? palabras o algo así encontrar palabras dentro de otras enemas y entonces él lo había puesto en sus clases y de repente recopila las soluciones de los alumnos y efectivamente lo habían hecho bien lo habían hecho bien y con algoritmos que iban de izquierda a derecha y de repente se encuentran las soluciones de que todo el razonamiento iba de derecha a izquierda y al principio pensó ¡oh! que tío más curioso esto lo ha hecho al revés no sé muy bien por qué pero luego miró y dijo ¡ah! no, 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 no es que haciéndolo al revés es más eficiente pero este tío tan listo este tío tan listo ¿de dónde ha salido? ¿de dónde ha salido? se va a buscar al fulano y el fulano era árabe y vía al revés y por lo tanto le salía a abordar los problemas de derecha a izquierda y no se había dado cuenta de que en ese caso particular por aquello de que las palabras de que los textos tienen principio y en principio no tienen final pues es mucho más es más eficiente abordarlo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha Bueno, si lo contamos yo lo menciono cuento el partición y luego digo ya hay uno muy parecido que es la bandera holandesa con tres colores menores, mayores, iguales y ya está o sea que si lo seguimos contando Quería comentaros si alguno está interesado de esto ¿verdad? Sí, es un libro es del año pasado y la verdad es que me hubiera venido bien haberlo encontrado antes porque la verdad es que viene de todos sobre la extra se llama su vida su trabajo y su legado y es un montón de contribuciones de gente muy importante desde bueno los editores son Hor y Christoph Abt pero contribuyen Leslie Lamport y un montón de gente que colaboró con él que fueron discípulos suyos eso entonces bueno pues hay vamos tiene un montón de información también de que cuentan sobre temas sobre los algoritmos concurrentes y cuentan cosas sobre semáforos sobre todo o el diseño de programas sobre la autoestabilización sobre no sé qué es decir que trata aparte de su vida y es un montón de colaboradores también viene entonces una lista de todas las publicaciones por años así de las publicaciones en revistas y eso lo de las series es lo que lo que aparece en la página web y bueno un montón de información que lo tochete que es esto es un este es el ejemplar de la facultad de aquí de la biblioteca de aquí que eso a ver si se lo devuelvo a Narciso lo va a sacar por mí recientito está que lo trajeron la semana pasada no he tenido tiempo casi de mirarlo porque llegó la semana pasada me da mucha rabia porque está desde si desde no pues buscando en internet de repente vi la referencia esta y vamos desde luego si alguno está interesado en este hombre desde luego aparte que en internet pones daiste te sale de todo pero bueno quiere decir que aquí está todo muy recogido y todo muy bien estructurado con muchísimos temas que pueden resultar muy interesantes ¿Tenéis alguna pregunta más que queráis dejaros en el títulos? ¿No? Pues nos queda aplaudir de nuevo las gracias ¡Gracias! ¡Gracias!